Desde la Secretaría de Salud Municipal de San Gil se hizo el balance de la última jornada del PIC y sus programas. La tarea que se cumplió ayer frente a la alcaldía tuvo una aceptable asistencia de beneficiarios en las distintas modalidades de atención. Asistieron alrededor de 300 personas, es muy importante y vimos con mucho agrado la asistencia de los hombres. ¿Por qué? Porque es que el cáncer no es solamente para nosotros las mujeres, sino también para los hombres. Vimos afluencia. Para lo que teníamos que ver con la sensibilización para autoexamen de seno, asistieron 80 mujeres. En cuanto a hábitos saludables, las 300 personas que asistieron a ellas se les hizo sensibilización de la importancia de tener buenos hábitos saludables. Es importante que nuestros niños, nuestros adolescentes empiecen esos hábitos a cuidar su salud. En cuanto a lo que tiene que ver con el autoexamen de próstata en señales, ¿qué es lo que se debe hacer? Asistieron 146 hombres. Es muy significativo esta asistencia. Hay otras cifras que merecen escuchar, insistió la profesional. Igualmente, en lo que tiene que ver con el autoexamen de mamas, asistieron 134 mujeres. Entonces, estas actividades dan un incentivo para saber que sí la población sangrileña se está preocupando por su salud y que estas actividades vale la pena realizarlas y en la medida que podamos hacerlas y que la gente asista. Por último, se indicó que para este jueves 31 de mayo se tiene prevista la realización de una jornada de lucha contra el consumo del cigarrillo. La profesional a cargo de la campaña y quien cumple la función de apoyo en la Secretaría de Salud Municipal informó que la tarea se cumplirá en instituciones educativas en las horas de la tarde. El jueves se celebra el Día Mundial sin Tabaco. La idea de celebrar esta actividad es que tomemos conciencia del daño que hace el tabaco en nuestras vidas, no solo a nivel personal en cuanto a la salud, sino también a nivel económico. Si vemos, las estadísticas muestran que anualmente mueren 6 millones de personas por el consumo del tabaco y se tiene pronosticado que para el 2030 será 8 millones de personas las que fallecerán por esta causa.